El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Les presentamos saludos moteros a los televidentes que a esta hora están con nosotros en Colombia y en el mundo Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Si usted quiere sintonizarnos, siempre no se cambie de este sistema de televisión Si está en la parabólica del barrio, la parabólica del barrio le sale, quédese allí Si está en una, quédese allí No se cambie ni a Claro, ni a Telebucaramanga, ni a, ¿cómo es que se llama? Ni a otro sistema, ni a Sky ¿Por qué? Porque no sencillamente no le ponen el programa que usted quiere ver Sino la televisión que ellos le obligan a ver porque ya la tienen programado Exíganle que metan a Impacto Televisión Ciudadana para que ustedes puedan ver este programa siempre Seguimos Vamos a mostrarles hoy, de una vez, como en el barrio Bucaramanga Los sicarios atentaron, mataron dos muchachos en moto Se acercaron a un vicioso Que porque le estaba comprando al parecer vicio a gente de otro parche Eso es una olla, un peligro, sobre todo en el sector de la Ollada Que se ha convertido en un grave problema de las autoridades Allí mataron anoche a alias Pamplona Los casos de sicariato continúan en aumento La última muerte se registró en la calle 65 con carrera octava del barrio Bucaramanga Allí fue asesinado Jorge Leonardo Pamplona Ballesteros de 25 años Conocido con el alias de Pamplona Habitante de calle, el cual era consumidor de estufe pacientes Ya tenía varias entradas Había sido capturado en varias ocasiones por venta de estufe pacientes también Según testigos, el hombre se encontraba en el lugar Cuando dos sujetos en una motocicleta se acercaron Y le dispararon en tres oportunidades Alias Pamplona recibió dos impactos Uno en el pecho y otro en el brazo He logrado trasladar inicialmente a la clínica de la policía Donde le prestan los primeros auxilios Posteriormente trasladados al hospital universitario Donde ahora más tarde fallece Nosotros hemos implementado una estrategia de punto caliente El cual hemos determinado que el sector de la Ollada Es un sitio del barrio Bucaramanga de principal atención Ahí hemos mantenido unos dispositivos Hemos estado haciendo control social Con grupos de apoyo Como son policías en camión Con el fin de estar haciendo Plena identificación de todos los jóvenes Y las personas que deambulan por este sector En lo que va corrido del año Tres personas han sido asesinadas En el barrio Bucaramanga Todo apunta a que se trataría de rencillas Entre las víctimas y los victimarios Por el consumo de estupefacientes Pues si es de tradiciosos Que entre ellos mismos se limpien Porque estamos cansados De que la comunidad llama a la policía Y la policía no puede hacer nada tampoco Porque lo que dijo el juez de control Perdón, un comandante de policía de Bogotá Nosotros los capturamos Cumplimos con la función Pero los jueces de control de garantía Los dejan libres O cuando no los dejan libres Los mandan para la casa Y desde la casa con brazaleta O con detención domiciliaria Y salen a atracar Como ha pasado en muchísimos casos Recuerdan el más sonado de todos El rata que con un cuchillo Robó a una periodista Mientras la periodista hacía una nota Y la atracó y le robó el celular Y el juez de control de garantía Lo mandó para la casa Lo cogieron en la calle atracando otra vez Y volvieron y lo mandaron para la casa Porque pobrecito Dijeron, ¿no? Que se pudran, que queden asesinados Como marranos Para que aprendan a que en la casa están bien Así sea con nada Sin trabajo ni nada Pero si se buscan a Dios Si encuentran una persona Que de verdad Les indique el camino de Dios Y tienen la voluntad de asistir Dejan los vicios Dejan las salidas Dejan las andanzas Y Dios los bendice Y les da la respuesta A lo que ellos buscan Lo mismo a uno como motociclista Si uno es cumplidor De las normas de tránsito Y uno le pide a Dios Que le enseñe a tener sabiduría Para no cometer errores Para no cometer Violaciones a las normas de tránsito Dios lo cuida a uno Si uno es una persona Que se porta bien Pero si son de esas personas Que le dicen Ay Diosito Que me vaya bien Que no me pase Que a mi hijo no se que Y que el trabajo Y que chuchito Y que yo le prometo Y que van a misa Y que no es que más pendejada No Tienen que ser respetuosos Orar Y cumplir Porque a Dios le gusta Las personas obedientes A él y a todas Las autoridades también Y a las leyes Y a las normas Vea De los que no son obedientes Lamentablemente Es el alcalde de Bucaramanga Que sigue perjudicando Ahora a los estudiantes De la normal Les taparon la vía Con escombros En plena carrera 27 La entrada de la 27 Ahora tienen que entrar No sé por dónde Porque todas las vies Están concesionadas Pobres papás Que deben llevar a los hijos Porque ahora que Para llegar por la 27 O sentido sur-norte Que deben subir por la 32 Que la 32 subirá A la 33 La 33 es concesionada Que por aquí Que por allá Que no sé qué más ¿Cómo es la cosa? Cerraron la 27 Y perjudicaron a la comunidad El contratista dio inicio A las excavaciones Para la ejecución Del proyecto Del intercambiador De los búcaros Por eso desde hoy El paso por la carrera 27 Entre calle 32 Y la avenida Quebrada Seca En ambos sentidos Se encuentra cerrado Atención conductores A las vías de acceso Quienes vengan por la carrera 27 Quienes vengan por la carrera 27 De sur a norte A llegar a la calle 32 Van a encontrar el cierre Y tienen que ascender por esta A la carrera 33 Retomar la vía Hacia el norte de la ciudad Llegar a San Alonso San Francisco Sector del estadio Sin ningún inconveniente Quienes vengan del norte Por la carrera 27 En la avenida Quebrada Seca Descienden por esta Hasta la carrera 26 Ya hacen el giro En el parque De los niños Le dan la vuelta Suben por la calle 32 Y retoman La carrera 27 Para que Sigan al sur De la ciudad Los cambios Siempre traen Trastornos O dificultades O mejor Inconformidades Como las que Se encuentran Manifestando Los estudiantes De la normal superior Quienes piden Un plan de contingencia Pues ellos manifiestan Que no existe Ninguna medida Que garantice La seguridad de ellos Principalmente La de aquellos jóvenes Que tienen discapacidades Soy estudiante Soy 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 estudiante Soy Los estudiantes Del colegio Especializado En formación De docentes Levantaron Su voz De protesta Afirmando Que no cuentan Con las entradas Adecuadas Para su institución Pero nos presentaban A nosotros Un plan de contingencia Un plan De seguridad Vial Un plan De movilidad Peatonal Y solamente Nos dijeron Vamos a cerrar La vía Y donde están Los derechos De los estudiantes Donde está El espacio El derecho A la educación Si nos vienen Acá a ocultar Hoy en la mañana Amanecimos Y ya estaba Todo tapado La vía De la 27 Nuestra entrada Es una de las entradas Principales Donde entran vehículos Donde entran peatones Y entonces Eso nos dolió Mucho Y la verdad Ahí decimos Y sacamos conclusiones De que nosotros Ante el alcalde Ante la sociedad Ante el gobierno No somos nadie Asimismo Se puede evidenciar Que no existe Ninguna señalización A la entrada De la institución Que guía a los jóvenes En especial A los discapacitados Para no ser expuestos Al peligro Procinamos Abastos Con tres entradas Ahora solo con una Entonces ellos proponen Hacer una entrada En la parte Otra entrada Pero si a nosotros Muchos recordamos Cuando vieron las lloviznas El gobierno Nos prometió Un sistema pluvial Nos prometió Que nos iban a recuperar El aula catleya Dos aulas Y la cafetería Y es el momento De que no han hecho nada Entonces ¿Cómo nos van a garantizar Que si nos van a construir Una portería Que nos van a adecuar Y nos van a hacer Las modificaciones necesarias Para tener una buena educación Y un buen ingreso Y es que este cierre No solo generó La inconformidad De los estudiantes Sino el mal comportamiento De estos dos policías Que sin restricción Alcuna Se subieron en su motocicleta Por el puente peatonal Simplemente para evitarse La fatiga De tomar vías alternas Comportamiento repudiable ¿Qué tal eso no? Los policías Dando mal ejemplo Los del CAI Apunte las placas Señor comandante La policía Y esperamos que la periodista Merli Mota Entregue la información Me encanta lo que dicen Los estudiantes ¿Cómo pretende el alcalde Que le creamos Y nos atropella Y no nos respeta Ante él No somos nada Ni nadie Porque prometió Que nos iban a arreglar La cuestión pluvial Para que nosotros Pudiéramos ingresar Portales, salones Arreglar Y hasta el momento No se han visto las obras ¿Cómo van a decir Que nos van a hacer Una portería Para que nosotros Ingresemos por la carrera 30? Por Dios O sea Primero Hacen el puente Y después hacen el río No Si ve El alcalde piensa Que está haciendo las cosas bien Terrible El alcalde corrígase Usted las cosas No las puede ver así Lamentablemente Hay canales de televisión Hay programas de televisión Y hay periodistas De radio De televisión De prensa Que son relambones Con el alcalde Porque son como Los perros arnosos Se venden por una pauta De 500 mil De 200 mil pesos De un millón Esos los entrevistas Y ya lo hacen quedar bien Hay en los medios nacionales Algunos reporteros Nacionales Entrevistan al alcalde En su despacho Diciendo que en Bucaramanga Estamos en un supervividero Que la movilidad está bien Que aquí no hay robo En Metrolínea Que todo está bien Mentira ¿Por qué son así? Bendito sea Dios Sigan orando ustedes Por mí Para que yo Siga teniendo la fortaleza Que a mí me respeten Aquí y en todas partes Y nunca me vayan a quitar El programa Por orden del alcalde Como ha pasado En algunas oportunidades Que ha presionado Y como pasa mucho Para que yo no tenga Que recurrir a la pauta oficial Sino con la pauta De la empresa privada Los que anuncian En este programa Ustedes les compren Para que ellos Me sigan respaldando A mí Lleguen más clientes Más televidentes Y más anunciantes Aquí para que nosotros Podamos seguir diciendo Las verdades Es increíble Lo que pasa por Dios Qué tristeza Saludos Para Jacqueline Sarmiento Que nos está sintonizando También en Provenza Jorge Niño Yoli Marre Yoli Peluquería Jorge Niño El nombre duro De las comidas en carbón y leña De la carne oreada Y la carne asada La carne de la llanera Espectacular Jorge En Provenza Jorge Niño Y el salón de belleza Yoli Marre En Provenza Para que usted le hagan Un buen corte Un buen arreglo de uñas De pies Maquillaje Para que la pongan bonita Y los señores Para que le pongan Las uñas bien ordenadas No como uñas De perro De perro de taller No sino que sean bien Saludos para la pequeña Valentina La hija de mi amigo Orgito Que es fiel televidente De impacto Y me hace el saludo motero También saludo motero Para Ashley Valentina Vera De nueve añitos Que nos está sintonizando Ale Valentina Vera Es la nieta De mi amigo Marquitos Vera Y de Margarita Saludo para John Hamilton Vera El hijo de mi amigo Marquitos Para él Para su señora esposa Perdón Disculpe Chirley Tenemos afecciones Por el aire acondicionado Para su señora esposa Chirley John Hamilton Y los muchachos De allá de ¿Cómo se llama? Motolubricante La Concordia Donde yo voy a cambiar El aceite de mi moto Porque primero Consigo el aceite Que es para mi moto Yo le he hecho un aceite 20W50 Y es el preciso Casi no lo hay En ninguna parte Allá lo consigo Fuera de eso Lo consigo más barato ¿Por qué? Porque ellos son mayoristas Y además Que es original Porque usted sabe Que el tarro Que está comprando Que le valió 30 mil pesos Pero es que es original A mí me pueden vender Y me han ofrecido Aceite a 20 mil pesos Del mismo que yo compro En 30 Claro Una chimba Me ahorraría 10 Pero resulta que Ese aceite es chiviado Por eso no vaya A ninguna otra parte Porque puede que le den Aceite chiviado Vaya a los motolubricantes La Concordia En la calle 50 Número 1827 1839 Además hay servicio Detallado Hay venta de repuestos Además Le lavan la moto Y se la ponen bien bonita Motolubricantes La Concordia Especialista de lubricantes Para moto Cambio de aceite Distribuidor de bandas Japan Y relación para todas Las marcas de moto Accesorios Lavado general Y especializado Saludo para Marquitos Y Margarita Y todos los muchachos John Hamilton Bueno seguimos ¿Con qué vamos? Ah miren Cúbota Que tristeza Primero Me dice Voy a leer un mensaje De Chiqui Ferrer Está el 923 Que dice José El canal tiene excelente sonido Y tiene una magnífica iluminación Esto gracias a Nel de Rincón Que está con nosotros aquí Chiqui Ferrer Saludo para él Y también porque él es el que hace esto Con Sergio y Eduard Sus asesores En la avenida La Rosita Con carrera 25 ¿Qué tal esto? Mire Por eso que yo digo Policías Mire que ustedes cogen un rata El rata que se les enfrenta a ustedes A disparos La comunidad que ahora no respeta A los policías Se le lanzan a cuchillo Y agreguen a los policías A piedra también Ustedes tienen las armas del Estado Ustedes tienen la autoridad Ustedes tienen una pistola Que les dieron ¿Por qué no legalizan a esos ratas? ¿Para qué los capturan Si los jueces de control de garantías Los sueltan Así le hayan pegado un disparo a ustedes Así le hayan intentado matarlo a ustedes? Ustedes le hacen un favor a la sociedad Si sacan de circulación Una rata de estas Entonces ¿Por qué no los legalizan Si tienen todo para legalizarlo? Tienen la ley por la mano Un tipo que se les enfrenta armado Por eso Cuando los sueltan Los ratas después Van a buscar a los policías Para matarlos Como sucedió en Cúcuta En el barrio Los Estoraques De la ciudad de La Juana Un gran rato En la puerta del conjunto Donde él vivía ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? Porque resulta que unos niños Tiraron el balón Y el policía Para el conjunto Entonces el policía Como era buena gente Y hacía obras con la comunidad Y con los niños A pesar de que el investigador De la SIN Hombre salió a entregarles el balón A los niños Cuando salió a entregarles el balón El rata se pegó Porque ahí Pa, 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 pa Le metió 12 disparos Por eso policías No se pongan a entregarle A los jueces Porque los jueces Los mandan para la casa Legalicen a esa gente Un nuevo hecho violento Se registró en el sector Conocido como Los Estoraques De la ciudadela De Juan Atalaya En Cúcuta Esta vez la víctima Es Edwin Jefferson Montenegro Vega Patrullero de la Policía Metropolitana de Cúcuta Adscrito a la seccional De investigación criminal Sijín Según testigos El miembro de la policía Habría recibido Más de 10 impactos de bala Cuando se encontraba En su residencia Las autoridades Investigan el hecho Para dar con los autores Materiales e intelectuales Del crimen Y ofrecen hasta 30 millones de pesos A quienes faciliten Información que permita La captura De los presuntos homicidas El joven de 29 años De edad Fue trasladado Al policlínico De Juan Atalaya A donde llegó sin vida Hace 9 años Pertenecía a la institución En este mes De las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo Perfecto para mamá Para que mamá Se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio Multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo Perfecto Todo a precios De mayorista Compruébelo Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos O corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos En acero Y vidrio De seguridad Portones Americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores Materiales En el mercado Son nuestra Carta de garantía Domos Y Aceros Tolosa Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 A calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Seguimos en Impacto El Defensor De los Motociclistas Saludo motero Para unos amigos En Morro Rico Que nos están viendo Para Carlos Reyes Y su señora esposa Y sus hijitas Y el bebé Que ya están esperando El pequeño Carlitos También saludos A Lucho Y a su señora Marli Paola Que nos está sintonizando En Morro Rico Entonces trabajan En carbón y leña Lo mismo que mi amigo Jorge Niño Y su esposa De la peluquería Yolimar en Provenza Y su niña Valentina Saludos para la señora Blanca de Amado En el Mutis Para Camilo Gaitán Nieto El estudiante De medicina Eso es Lo hable Un estudiante Un estudiante de medicina Trabaja como mesero Para pagarse el semestre En una importantísima Universidad de Bucaramanga En una universidad privada Trabaja como mesero Matándose casi 12, 24 horas Pero para poderle ayudar A su mamita Y él ser un buen médico Porque está estudiando medicina Una bendición de Dios Saludos A su señora Blanca Amado Que bendición de hijo Que tiene usted Ojalá todos los hijos Fueran así Y no fueran la vergüenza De la familia Porque son marihuaneros Porque tienen malas juntas O porque se volvieron Fufurufas O porque se volvieron Ratas, delincuentes Qué bien Qué bendición De esas personas Qué cantidad de accidentes Los que ocurrieron Y esta mañana Nuestro amigo satélite De la red de cooperantes Nos reportó Un accidente En la carrera 15 Con calle novena Un automóvil rojo Se le metió por debajo A un camión La imprudencia No guardar la distancia Gracias Fue contra un camión Y no fue contra un motociclista Afortunadamente no hubo heridos También hubo otro accidente En ¿Dónde es que se llama esto? En La carrera 13 Con calle 17 El ciclista Se comió el pare No hizo el pare Y el motociclista Se lo llevó por delante El ciclista duró Tendido una hora Esperando la ambulancia Y nunca llegó la ambulancia Y este es el alcalde Que dice que Bucaramanga Está muy bien Y que el alcalde Que tiene una popularidad La rechísima Mentira Y En Oiva Una Grúa llevaba Una Gandola Una tractomula Resulta que en una cuesta Se le botó el cambio Y la gandola Se fue para atrás Con toda grúa Tenga Estrelló un carro Y estrelló Otra gandola O un carro tanque Que venía con leche Quedó debajo De un camión En plena carrera 15 Con calle novena Por fortuna El hecho No dejó lesionados Pero sí Múltiples daños materiales En instantes En instantes En instantes ocurrió Otro hecho Este joven Que iba en una bicicleta Por la carrera 13 Fue embestido Por un motociclista Que subía por la 17 La víctima sufrió heridas En su pierna Y cráneo Por más de 45 minutos Esperó una ambulancia Que según testigos Nunca llegó La comunidad Tuvo que auxiliarlo Una tercera tragedia vial Se registró En el municipio De Oiva Cuando este taxi Colisionó Con un tractocamión Las autoridades Investigan Las causas Del accidente Las causas Del accidente Son sencillas La grúa Como decíamos Que llevaba Tractomula El carro tanque Se devolvió Le botó el cambio Y se devolvió En una cuestecita Se echó de para atrás Venía un taxi Tenga Y paró Fue el camión El carro tanque Lechero Que venía Eso fue las causas Del accidente Irresponsabilidad Saludos para Urpiano Carvajal En la Ciudadela Real De Minas Que nos sintoniza También para Oscar Prieto Y para su asesor En el Audel En la calle 56 El Audel De Prieto Audel Oscar Prieto Y a todos sus empleados Entonces en la calle ¿Qué? Calle 56 3747 Detrás de la UNA Como subiendo para terrazas Todo tipo de repuestos Y accesorios Para moto y motociclista Fabián De multiservicio Fabián Lo que me arregla Las maletas Los bolsos Las botas Las correas Mi amigo multiservicio Fabián En la calle 33 12 17 En el centro De Bucaramanga También nos está Sintonizando Miren como en Barranca Bermeja Igual que en Bucaramanga Pero en Barranca Bermeja Es que los vendedores Ambulantes Han invadido el espacio Público Les han dado Planes de reubicación Y no se meten para allá El alcalde Y la policía Están decididos A que no sigan invadiendo El espacio público Una señora Que le pegaron Que está embarazada Esa señora Agrede a los policías Ella se queja De que un policía La agredió Pero es que ella Se va a tirarle piedra Y luego se le mete El carro a la policía Y ya en otras oportunidades En otras noticias Se ha pasado La misma señora Con razón de que Le dan duro A los vendedores ambulantes Porque es que Tienen que respetar El espacio público El espacio es de todos A veces Uno va a caminar Y pum Se encuentra con una venta Ambulante Grave Nuevo se registran En la ciudad Enfrentamientos Entre comerciantes informales Que defienden Su permanencia En el espacio público Y autoridades Que realizan Los operativos Por recuperarlo Finalizando la tarde De este martes La indignación Se apoderó De una comunidad Que reclamaba A la autoridad El atropello Al cual eran sometidos Quienes con su mercancía Se encontraban En el lugar Casos como el de una mujer En estado de gestación Que denunció Haber sido golpeada Por un agente de policía Yo estaba parada Ya en una cerca En una reja Y él llegó Y me empujó Y llegó el del esmán A pegarme Y él me pegó Con el bolillo En una pierna Me pegó un bolillo Y yo le dije No me pegue Que estoy embarazada Y él me dijo Que no le importaba Que así era embarazada Que él me sacaba El bebé Entonces el muchacho No se acerca Un muchacho Él me pega Con el bolillo En la barriga El agente Tuvo que abandonar El lugar Pues el rechazo Por su presunta actuación Generó reacciones En una comunidad Que exigía respeto Por quienes defendían Su derecho Al buen trato Agresiones y reacciones Fueron evidenciadas En el lugar Por las cámaras De enlace Noticias De igual forma Videos realizados Por la comunidad En el momento De los enfrentamientos Dejan ver Como estos operativos Por la recuperación Del espacio público Se han salido De control Y han terminado En acontecimientos Como estos Los cuales ya Preocupan A la comunidad Y a quienes siguen Defendiendo su ejercicio Informal En el sector céntrico De Barranca Bermeja Ahorita destruyeron Una carreta Como les dio las ganas A porrear a un muchacho Ahí Lo dejaron como muerto En el piso Apenas vieron Que estaba como muerto Ahí le echaron A la tanqueta esa Y O sea Le dan bolillo A todo el que se atraviese O sea No pueden hablar Porque una vez Le están echando gases O le están dando bolillo Eso no es justo ¿Ah? Con uno de vendedores Y con los transceduntes Que nos defienden Que sacan la cara Por nosotros los vendedores ¿Usted cree que eso es justo? Porque no van Donde están matando Donde están robando ¿Por qué no hacen eso? ¿Ah? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Qué le dice usted Al alcalde por eso? Pues Que muchas gracias Que ganó la pelea Que ganó la pelea hoy Pero no ha ganado la guerra Porque el pueblo unido Jamás será vencido Eso sí lo digo yo Aquí Y a mí me sacan Del espacio público Muerto O para la cárcel De otra manera No me sacan Con la lluvia de Dios Indignación Rechazo Rabia e impotencia Eran lo que se evidenciaba Anoche en el sector comercial En donde no solo vendedores Sino también comunidad en general Rechaza la manera En como se han venido Registrando en los últimos días Los operativos Que pretenden recuperar El espacio público En nuestra ciudad En Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo Y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón De media libra O picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria de la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín Motos y Motos Te invita a hacer realidad El sueño de comprar moto En Motos y Motos Tenemos motos de bajo O alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KTM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ya saben Que es rico Cuando uno ve Esa picada para tres personas Cuando uno ve esa carne Allá de la carne de la hamburguesa Chisporreciando entre las llamas Es rico Ir a comer a Carbon y Leña En las noches En Carbon y Leña De la Cuesta Carbon y Leña Centro Comercial de la Cuesta En Pidecuesta En Cañaveral Al lado de Comultrasan Y también En la iglesia De la Consolata Del Mutis Y en el Parque Turbay Los almuerzos ejecutivos Espectaculares Deliciosos Bueno Van a vender Un menú especial Ya no van a vender Almuerzos ejecutivos En Carbon y Leña Sino un menú especial Un almuerzo corrientico O sea en cualquier parte O ejecutivo Se lo cobran En 7.500 8.000 pesos Entonces Allí en Carbon y Leña Van a hacer un menú especial Le van a dar Tremenda bandeja Tremendo jugo Gasoso A un combito completo Por 13.000 pesos Y muy barato Porque la cantidad Y es rico Además Muy barato Todo en Carbon y Leña Si no pregúntele a todos Saludo para mi amigo El reciclador Gonzalo Y a su esposa Que nos están sintonizando No recuerdo el barrio Saludo para todos los amigos Del barrio La Trinidad Para Jorge Humberto Aimes Papín Para Calzado Virtual Sergio Acuña En el barrio San Rafael Y su esposa Doñadores A todas sus trabajadoras Que nos están sintonizando A mi amigo Carlos Bueno Y a su señor esposa Marielita Y a sus hijos Carlitos Y todos los muchachos Y las muchachas Las hijas y hijos De mi amigo Carlos Bueno En el barrio Comuneros En la carrera 20 Con calle Octava También saludamos A mi amigo Tolosa Saúl Tolosa En el barrio San Miguel Que nos sintoniza Muchas gracias Mire usted como En el municipio De Sabana de Torres Llegaron unos ratas Que al parecer Son enemigos políticos Porque Uriel Belandia Fue un buen alcalde Ganadero Y a Uriel Belandia Querían ir a secuestrarlo En la finca Porque a Uriel Belandia Como quiere ser alcalde Otra vez no se ha presentado No ha dicho sitio Si no Entonces quieren secuestrarlo Para que Uriel Belandia No sea el candidato A la alcaldía Que gane las elecciones En Sabana de Torres Según el relato De los trabajadores Cerca de seis hombres Armados con escopeta Revolver y cuchillo Llegaron a la finca Preguntando por la ubicación Del exalcalde Uriel Belandia La mujer vio Que dos manes Saltaron por el lado delantero De la entrada principal Y ella estaba en la cocina Ella cuando fue a gritar Ella la apuntaron Mi persona estaba Sentada contra el comedor Ahí llegó otro man Por detrás Con un puñado Me amenazó Y me botó al suelo De ahí llegaron Entraron otros cuatro Y todos nos botaron al suelo A mí no me dejaban mirar A nadie A los otros chineras Que los dejaban hablar A mí no me dejaban hablar Los delincuentes Se encerraron A los empleados En una bodega Con una porra Abrieron la habitación En donde presumieron Se encontraba El exmandatario Y sacaron la porra Lamparon un porrazo Y entraron ahí Buscando al doctor Y no toparon nada Y ahí comenzaron A rebuscar por toda la casa Sellaron Una alcancía Que teníamos nosotros ahí Sellaron unos perfumes Sellaron el codificador Del doctor Y ahí si yo no sé más Porque nos cogieron Nos levantaron De ahí de la sala Y nos metieron a la bodega Pues yo sentí Fue como un escalofrí Y él cogió Y entró a la cocina Y me apuntó Y pues yo me encorroqué Al piso Y yo solo pensé En las niñas Le decía Tengo dos niños En la pieza No le van a hacer nada Al intentar huir Este perro Que cuida la finca Los atacó Los hombres Le dispararon Cuando ya se iban a ir Entonces el perro Se les lanzó Y lo que hicieron Fue Le disparaban al perrito Y lo jodieron El perrito Duró toda la noche Desaparecido Hasta esta mañana Que lo topamos Frente a los hechos Belandia sostuvo Que todo se debe A una persecución política En este momento Estoy como precandidato Del partido liberal Nuevamente Para aspirar A la alcaldía De Sabana de Torres Y creo Que tiene que ver Con esta situación Creo que también La policía va a tener En cuenta esta hipótesis Y esperemos Que pronto nos den Alguna respuesta En referente a ello Asegura que teme Por su integridad Y la de su familia Nos preocupa Porque esa es mi fuente De ingreso Es mi fuente de trabajo Y la de mi familia Y en este momento Pues le preocupa A uno Llegar a la A la finca Sin seguridad Bueno De todas maneras No se lo pudieron llevar Y Uriel Belandia Estaba viendo aquí Por su papá En la clínica Saludos motero Para usted Amigo alcalde Y ojalá Pronto den Con el paradero De esos tipos Para que comience Las investigaciones A ver quién fue El que los mandó Porque aquí Los vamos a mostrar Nuevamente en impacto Saludos Para una señora del norte A quien con los arlistas Le ayudamos a construir Una casa Recurrió a mí Y lo buscamos Yo hice la promoción Y bendito sea Dios Que me escuchó Y ablandó el corazón De unos arlistas Constructores Que nos donaron materiales Y pudimos hacerle Una casita en el norte A la señora Nubia Un placer saludarla Voy a ir para allá Para su casita Visitarla Pero eso sí No se vaya a poner Como usted dijo A prepararme Una cosa especial No A mí con que me dé Un cafecito En el pocillo Donde toma a su hijo Toma a usted misma Ahí mismo soy feliz Nada más Con eso es una bendición De Dios Uno viene para servir Porque el que no vive Para servir No sirve para vivir Así es Saludos motero Para manijas Y accesorios Para Benjamín Ardila Y su señora esposa De todo el mismo Que asoció Benjamín Y el doctor Sergio Ardila Quintero Doctoralmólogo Que tiene en Lebrija Tremendo laboratorio Manijas, cilindros, cremalleras Chapas, empaques para puertas Para vidrios Empaques para parabrisas Descansabrazos Para soles Plumillas Todo el soporte De puertas de su vehículo En la carrera 16 Con calle 22 Está mi amigo Manijas Accesorio Benjamín Ardila Pulidos y biselados Balaguera El hermano de Villadigo Victor Hugo Balaguera De Motorcycle Visados y pulidos Balaguera Todo en vidrios Aluminio arquitectónico Pulida, brillada De espejos Vidrios para muebles Construcción, cristalería Tallados, grabados Domicilio Servicio de domicilio De instalaciones inmediatas Pídalo En la calle 34 1435 En el centro de Bucaramanga Pulido y biselados Balaguera Saludos para Carlos Para Carlos Balaguera Para El Reinaldo Miranda En Estorá Que es para el mocho Mi amigo Jaimito Carreño Que nos está sintonizando Con su esposa Y sus hijos ¿Qué más le mostramos? Ah, bueno Ya vamos con esta No, Neis Como en Cúcuta Los velativos nocturnos Con un apoyo delicoportado Han logrado Que se hagan efectivos controles En contra de la delincuencia Por cielo y tierra Las autoridades Recorren las comunas de Cúcuta En horas nocturnas Los puntos ya focalizados Donde la comisión De hechos delictivos Es más frecuente Se convierte En uno de los objetivos Un menor de edad Fue aprendido Cuando se movilizaba Por el anillo vial occidental Portando cuatro cartuchos Calibre 32 Y la captura De un hombre De 51 años Indicado de homicidio Y tráfico Fabricación O porte de armas De fuego En el barrio Aeropuerto Fueron algunos De los resultados Obtenidos Después del operativo Los planes en la noche Porque en las horas Y en los lugares Donde más se nos está Presentando delitos Y esto pues El apoyo nocturno Nos permite a nosotros Poder ubicar Una moto Un vehículo Que esté huyendo De los controles policiales En algunos sectores Como el anillo vial occidental Los barrios Lomas de Bolívar Corora Condimarca Aeropuerto San Miguel El Páramo La playa La vigilancia nocturna Continuará en Cúcuta Con el fin de contrarrestar El accionar delincuencial Tuvimos la captura De una persona Por homicidio Igual manera Se capturó Menor de 17 años Con arma de fuego Y fueron identificadas Más de 160 personas Y al menos 130 motocicletas Verificadas En sus Sistemas de identificación Para establecer Si son hurtadas o no El hurto La extorsión Y el homicidio Siguen siendo Los principales objetivos De las autoridades Además del tráfico Y comercialización De estupefacientes La policía Invita a denunciar Cualquier acción sospechosa Que se registre En los barrios Más vulnerables De esta capital Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Papi Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado En el municipio Del Páramo En San Gil Cerca de San Gil Quemaron una caseta Con imágenes religiosas Donde vendían Bueno todos los artículos Recuerdo para esa vaina De romería Para la idolatría Yo no sé Si decirles Si estoy de acuerdo o no De todas maneras Dios es un Dios celoso Y solo a él Ese rin de adoración Dios no se debe representar Ni en una vaca Ni en un mono Ni en una estatua Ni en una Nada El Dios Todopoderoso Es un Dios omnipotente No está en ninguna parte Porque hay gente Que se pone a rezarlo O comprar un escapulario O comprar una cadenita Con una pendejada Que dice No Dios es Dios Y es un Dios celoso Lo dice la palabra de Dios Pero bueno Quemaron esa vaina Allá en las En el Páramo En la Virgen de la Salud Creo que es Manos criminales Fueron las que quemaron Una caseta o tienda De venta de productos Y elementos religiosos En el Santuario La Virgen de la Salud En el Páramo Santander El hecho ocurrió En la noche Cuando la comunidad Reportó al cuerpo Bomberos de este municipio Que estaban quemando La tienda construida En madera Y demás elementos De inmediato De inmediato Acudieron las unidades Para controlar la situación Y evitar que las llamas Se siguieran propagando Si cuando nos avisan De hecho Ya el incendio Está Totalmente Avanzado Llegan tres unidades A tratar de Minimizar Con la Bomba de alta presión Y logramos Poco a poco Ir disminuyendo La fuerza de la candela Hasta que Se liquidó Totalmente Eso fue lo que ocurrió En el municipio Del Páramo Pero mire lo que va a ocurrir Este 23 de mayo En Bucaramanga Esté atento Yo voy a asistir Ustedes deben asistir Porque ustedes son hijos De un hombre Y una mujer Yo no tuve que decirle Papá A otro hombre Ni mamá A otro Perdón A mamá No tuve que decirle A otro hombre Sino le dice Mamá A una mujer Y los hijos No tuvieron que decirle Mamá A la novia De la mujer Digo Papá A la novia De la mujer O mamá A la novia De la mujer Es lo mismo O sea Dios hizo Hombre y mujer A su imagen Y semejanza Lo creó Hay que Valorar Sacar esos valores De familia Duro ¿No? Como lo que dijo El ministro Un obispo Juan Vicente Córdoba Uno de los más respetados De la iglesia católica En los términos En que habló Por los noticieros Terrible Uno dice Como así Este es un jerarca Un dirigente De la iglesia católica Por Dios Como está podrido esto Mire usted El 23 de mayo Van a arrancar Las marchas A favor de la familia En contra De las adopciones Homosexuales Y En contra De los embarazos De las niñas Adolescentes A favor De los valores Familiares De sensibilizar A los santandereanos Sobre el valor Y el derecho A la vida Desde la concepción Hasta la muerte natural Y reiterando Su apego A la familia natural Conformada Por mamá Y papá El 23 de mayo Se realizará La novena marcha Por la vida Y la familia Estaremos reunidos El sábado A las 10 de la mañana Por Bucaramanga En el parque San Pío En Cabecera Haremos un recorrido Por la carrera 33 De la ciudad De Bucaramanga Bajaremos A la calle 36 Centro de la ciudad Nos reuniremos En el parque García Rovira Al frente De la gobernación De Santander Y posteriormente Finalizaremos La marcha Con una misa En la iglesia San Laureano A las 12 del mediodía La marcha Se realizará En 24 ciudades Del país Y está convocada Desde las 10 de la mañana Queremos crear Conciencia De tantos embarazos No programados Tantos abortos Que día a día Las niñas embarazadas Miles de adolescentes Se someten A un riguroso Operación de pérdida De su bebé Tantas vidas Que se han perdido A nivel De tantos años 9 años Desde que se despenalizó El aborto Así que les decimos No lo hagan No es una solución Abortar Es más problemática La situación Cuando una madre En condición de violación O maltrato sexual Aborta Porque los daños Psicológicos Emocionales Y físicos Que le generan A la madre Con el aborto Son mayores En el 2014 Más de 90 mil personas De diferentes religiones Partidos políticos Etnias Nacionalidades Salieron a las calles Para darle Un sí A la vida Y a la familia De esta manera En ese mismo año Se recogieron Aproximadamente Dos millones De firmas De colombianos Que se manifestaron En contra De la despenalización Del aborto Saludo motero Para todos los amigos Que promueven Esas marchas A favor de la vida A favor de la libertad A favor de lo legal A favor de las cosas Como manda Dios Saludo motero Para Carlos Ducati De los Cruiser Que nos están sintonizando Para Beto Johnson Gómez También para mi amigo Checho Cardoso Saludo motero Para Carlos El Cruiser Para Henry Lozano Javier Mateus Marlon Gaviria Miguel Acuña Tomás Rueda Bueno en fin Todos los Cruiser Que a esta hora Germán Guerrero Todos los Cruiser Que a esta hora Están sintonizándonos Edwin Pérez Carlos Edgar Buitrago ¿Tien más? Osorio Fernando López Julián Guaracao Para Oscar Rueda Para Nelson Traslaviña Todos los amigos Los Cruiser Que vamos a viajar Mañana a la ciudad De Medellín Nos vamos en grupo En caravanaditos Un grupo grande Con motos tipo Touring, Naked Y Superbike También mañana Van a viajar Un grupo grande De los Renegados Para el encuentro Harley Davidson En Medellín Y van a otro grupo Grande también De los grupos De los fariseos Del motoclub fariseos A los trabajadores De TBC A Juan David Rojas ¿Si? Para Juan David Rojas Que es el presentador De deporte Mi hermano Saludo motero Muy bien ¿No? Lo que pasa es que no me gusta Como a veces lo enfocan En la cámara Que queda así Como de parrera No, busque Que la cámara Mejor lo ubique No No en No en Picado Sino en Contrapicado Así hacia arriba Porque si no Usted se ve como Como una feñique Ahí no me gusta La presentación Saludo para Luis Reynel Para Andrey Gutiérrez También Para la periodista Juliana Calderón ¿Cómo se llama La otra niña Que edita allá Con Juliana? Andrea La rolita La rolita Esa que habla así Como bonito Hola ¿Cómo estás? Bueno También saludo motero Para todos los miembros De los clubes de motos De Ucramanga Para Héctor Felipe Hernández Para mi amigo Rafael Zarihuela En fin Para todos General Zapateiro Que nos está viendo Todos los jefes de estado mayor Y coroneles Todos John León Que también nos está sintonizando Bien John Con mucho gusto John y su novia John León O editor del Tron Para Claudia y César Los amigos de Bogotá Que van a estar bien Estar en ese evento Una pequeña pausa Ya regresamos Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral En este mes de las madres Bicicletas Milán Tiene el regalo perfecto para mamá Para que mamá se ponga más bonita Y cuide su salud En Bicicletas Milán Bicicletas estáticas Elípticas Magnéticas Gimnasio multifuerza Bicicletas Y mucho más Bicicletas Milán Para mamá El regalo perfecto Todo a precios de mayorista Compruébelo Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Nos seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Andrés Jiménez En Quirón Nos está sintonizando Saludos para Kevin Pérez Velásquez Que nos sintoniza En el barrio San Bernardo También saludo A su mamita Saludo motero Saludo motero Para Jorgito Ya lo saludé De Carbonileña Para Santiago Carbonileña Del Mutis Para Carlito De Ex Carbonileña Cañaveral Para César De Carbonileña Del Parque Turbay Que nos están sintonizando Los meseros todos Bien Saludos moteros Para todos ellos Saludos Un abrazo especial Que les vamos a mostrar ahora Ah que está lloviendo En algunos sectores De Florida Blanca Ya hay que Más tarde por ahí Tipo 11 de la noche Va a empezar a llover fuerte Otra vez Pero que no me hayas dicho Bueno La UIS Parece que va a cancelar El semestre Que daño que le hacen A los estudiantes de afuera ¿Por qué? Por una pelea estúpida Entre unos maestros Directores de escuela Y el rector Y unos estudiantes Que se la dan de mamertos Y apoyan Pero Ese tipo de actividades De paros 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 Ni siquiera han empezado El semestre en la UIS Cuando ya lo van a cancelar O sea Mientras las otras universidades Están terminando La UIS Como está atrasado Cancelan el semestre Pobres muchachos Que vienen de otras ciudades De los pueblitos Cuyos papás Tienen que pagarles La estadía Alimentación Transporte Todo Pobres ¿Cuánto se gasta usted? ¿Usted trabajaría como estudiante? No Porque usted sabe cuánto se gasta Y cómo hace para ganar Todo lo que le gana Lo que le manda a su papá Para que usted estudie Y que le vayan a cancelar El semestre Qué maldición Se realizó un consejo Superior extraordinario En la rectoría De la Universidad Industrial De Santander En busca de soluciones Para encontrar la salida A estos 60 días De inactividad de clases Esto nos contó El gobernador de Santander Richard Aguilar Villa En su visita A la emisión Del programa región Pues con las decisiones Que se tomaron El día de ayer Vemos Que Pueden ya Tomar la decisión De la normalidad académica Y paralelamente Se siguen las conversaciones Para los otros temas Se derogaron dos acuerdos Que nosotros mismos Aprobamos Uno porque En el plazo Que se debía crear Una vicerrectoría No se hizo Así que Se cae Todo su peso Ese acuerdo Se derogó Y en relación A la fundación De Guatihuarán También se derogó Ese acuerdo Dos solicitudes Hechas por los docentes Fueron aceptadas Por el Consejo Superior Y consisten En una nueva propuesta Que saldrá Del próximo Consejo Ordinario Yo espero Esa decisión El día de hoy Y así mismo Esperamos Que si ello no es así Pues ya El rector Tome La decisión De si es procedente Cancelar el semestre Quiero decirle A los profesores Y a los estudiantes Es que Las cosas Las dos cosas Se pueden hacer Pueden trabajar Pueden ir a clases Y mientras tanto Siguen las comisiones técnicas Donde los consejeros Somos garantes Así las cosas El futuro del semestre En curso Está enredado Pero la actividad académica Debe continuar Grave A un presunto A un presunto Miembro de las FARC En zona rural De la vereda La campana Del municipio Del Tarra En desarrollo De operaciones militares Se registró Un combate Contra miembros De la compañía Milicia Resistencia Del Catatumbo De las FARC Donde fue detenido Alias Elkin Elkin Motilandia En el municipio Del Tarra En un puesto De control militar Fueron capturados En flagrancia Dos sujetos Al parecer Pertenecientes Al frente Libardo Moro Toro Del EPL Cuando se desplazaban En un automotor En el cual Se hallaron escondidos Dentro del vehículo 282 millones De pesos En efectivo Al solicitar Algún documento Público Que respaldara La procedencia Legal del dinero Los delincuentes Intentaron sobornar A las tropas Ofreciendo hasta 70 millones De pesos De acuerdo A las investigaciones Se pudo establecer Que los hombres Al parecer Pertenecían a la comisión De finanzas Del frente Libardo Moro Toro Del EPL Estas capturas Debilitan El accionar Delincuencial De los grupos Subversivos En Norte De Santander Domos Y Aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos En acero Y vidrio De seguridad Portones Americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores Materiales En el mercado Son nuestra Carta de garantía Domos Y Aceros Tolosa Aquí 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga ¿Papí? ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para mi amigo Freddy Gerente de Estrar rápido Motilones En la avenida Quebrada Seca Carrera 2526 También saludo Para Marcelo Un venezolano De Mérida Del bistro de Mérida Mecánico Que ahora va a estar Prestando los servicios Para alto cilindraje En Bucaramanga Al abogado José Ángel Armador Secretario general Del partido verde En Santander Estamos hablando hoy Al camarógrafo del TRO Y técnico de TBC Jaime Rojas A John León Editor del TRO A Humberto Barrera Monsalve A Mireyita La productora También para Maritza Cueto La directora de noticias Para todos los muchachos Que nos están sintonizando A mi amigo Pacheco El carlista Alejandro Pacheco Y su señora Y bonita esposa Y sus hijitas hermosas Que también nos están sintonizando A Giovanna Villa En Medellín En fin A todos Todos Ahora los que nos están sintonizando Mire en Pamplona No es diferente a Bucaramanga Ni a otras ciudades Los estudiantes Se citan a pelear después de clase Mire que pelea tan buena Durante las agresiones De los menores de edad Hay presencia De más estudiantes Al igual que de adultos Quienes incitan A que estos dos jóvenes Se den más golpes Ya el tiempo que pasa Es que nos llama A razón por la cual Llega la unidad de infancia Y adolescencia Con el fin De hacer el restablecimiento De derechos Llegaron a ese punto Ya se habían ido De lugar los dos Los dos intervinientes Uno se ven en un taxi Que fue Logramos interceptado En la mitad De la calle real En aras de entregar A los padres de familia Y posteriormente Iniciar un proceso Con bienestar familiar Para que se tomen Medias en el asunto El hecho se registró En horario de salida De clase Y se investiga Si fueron citados Por redes sociales O cuáles fueron Los motivos De esta riña Estamos trabajando Fuerte en cuanto a eso La idea es que Nos mitiguemos Que no se repita Este tipo de incidentes Y estar trabajando De la mano Con la comunidad Como tal Se va a aumentar La vigilancia policial En la salida De los colegios Para evitar que hechos Como este Se sigan registrando La pelea Esto es marmalo Que bueno Eso no se debe hacer Tampoco Aunque le cuento La verdad Yo peleaba en el colegio A mi alguien Me la quería montar Un grandolón Y yo chiquitico Pero responsable Gracias a Dios Mi papá me enseñó A pelear Y yo si siempre Soy buen peleador Gracias a Dios No perdía pelea Porque cuando perdiera pelea Mi papá me daba la jeta Entonces me tocó Un leve más arrecho Porque si no Perdía la pelea Y por eso Mi papá me cascaba No Así no era Señoras y señores Gracias Nos vemos para Medellín Mañana Les dejo la televisión Ya lista Los programas listos De mañana Para que ustedes Sigan sintonizando Impacto Aquí vamos a traerles Chicas Motos Moteros Que tengan una feliz noche Dios me los bendiga Saludos a Moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira